No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado No lo remediamos? Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¿Cómo olvidar La sensación De estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar El tiempo aquel Que ya jamás volverá? Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura Que tú jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar Ese sabor Que llevo Dentro de mí ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar Que entre mis manos Comé tus desahogos De amor? Ahora tú Ya en brazos De otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura Estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré tu pensamiento No quiero ya no lo tendrás No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando Tanto Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidarás Un recuerdo Un recuerdo Gracias. Gracias. Pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? ¿Sabes? Yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, yo recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja afuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, te rindo al más grande, vuelve y sálvame, que muero, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo, te rindo al más grande, vuelve y sálvame, que muero, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. ¡Allá arriba! No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos, no entiendo, porque si el amor se acaba, no lo presentimos, nos miente el corazón, quizá, o es solo la costumbre que nos utiliza yo. Me pregunto qué razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta felicidad. Peleamos, pelear, 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 pe Entonces, si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces, si el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias Hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde? 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 ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana De gozar cada mañana Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Que muero en esta soledad Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Gracias por ver el video 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 Te aclaro No entiendo Porque sin Pregunto Queremos entendernos No entiendo 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 Recuerdo 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 Sabes, pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, yo recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, saber todo de los dos, y deja afuera nuestros miedos, ¡Vuelve! ¡Quiero estar contigo! ¡Vuelve y sálvame, que muero en estas horas! ¡Vuelve y sálvame, que muero en estas horas! Vuelve y sálvame Que fueron En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos Como enemigos No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Que se ama O es solo la costumbre Que nos utiliza Dios Me pregunto ¿Qué razón habrá? Para que nuestro amor Se hunde en esta felicidad Peleamos Y se empiezan todos Si no lo tiene necesidad El caso es que nos aprendemos El caso es que nos aprendamos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar A la 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 Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad el que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo Esto que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 De mi calma están ciegas Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve quiero estar contigo De mi calma están ciegas Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame que muero en esta soledad